¡Suscríbete! Con mi jefe, en el Ebrae, donde uno combate la subversión, donde la lealtad, el espíritu y el cuerpo debe ser al 100%, este miserable lo premeditaba todo. ¿Y sus hijas? No sé dónde estaban, ¿con ella o lo dejó en Lima? No sé. Fue un teniente de infantería y compañero de promoción quien llamó indignado al capitán Cochachín para advertirle que mientras él se encontraba en la base de Pichari, tal y como le había ordenado su jefe, su jefe estaba besando a su esposa en la discoteca Macumba de Ayacucho. El capitán Carlos Cochachín había sido traicionado por su propio comando, pero aún no tenía pruebas si había algo que le había enseñado el ejército en el manejo del control de sus emociones, debía entibiar sus odios y pensar con la cabeza fría. El capitán Cochachín llegó a Lima. Como ambos celulares, tanto el suyo como el que usaba su esposa, estaban a su nombre, pidió el registro de llamadas. En el documento figuraba el celular del comandante Calle. En total, la comunicación telefónica entre su jefe y su mujer pasaban las 70 horas. Trató de calmarse y se fue a las agencias de buses que viajaban hasta Ayacucho, la empresa de transporte Divino Señor. Tal y como consta en este documento, le confirmó lo que en realidad no quería saber. Kelly Carina Torres de Masifense, sale en la pantalla. Ha viajado el día 22 de mayo a las 10 de la noche, en las 153 y en las 54, Samuel Francisco Caio. No lo podía creer, salía en la pantalla. Llegado a mi casa, me cuadro, subo dentro a mi cuarto y estaba ahí. Agarro el teléfono, le llamo y le dije, oye, miserable, hijo de no sé, de todo. Ya lo llamó al comandante Calle. Ya comprueba si lo enfrentó. Te voy a pasar acá con tu... No vale la pena decir, ¿no? Miserable, niño. Y me dice, no, cuñadito, disculpa, que podemos hablar tú y yo solo a solo. No, miserable, ahora sí te va de baja, le dije. Y la otra empezó a gritar, saltar. Quería que yo le toque. Para denunciarlo. Para denunciarlo. Jamás lo toqué. Nunca lo toqué. Ahí fue cuando se separa definitivamente. Y ella se va y quito con las... Con sus hijas. Con mis hijas. El capitán Cochachín, tal como correspondía, interpuso su denuncia ante el comando de la segunda brigada de infantería, Ayacucho, cuya investigación en el 2008 determinó archivar el caso por falta de pruebas. Entonces, entra y sale alegre, miserable. Entonces, yo tenía las ganas de hacer muchas cosas, pero tengo dos hijos. Estaba así, como estoy ahorita, pero tengo dos hijas. El capitán Cochachín, debido al problema con el comandante Calle, fue retirado de la base de Pichari y lo cambiaron a la región de Ayacucho. Su experiencia como comando, igual, lo arrojaría al BRAE. El comandante Calle ya no era su jefe, pero como seguía en la base de Pichari, tuvo nuevamente noticias de él. A las 10 de la mañana, el 15 de septiembre, recibo la orden del operador de radio para volver arriba a las alturas. Ya los terroristas estaban, los subversivos están atrincherados ahí. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba abajo en el río. ¿Con cuántas personas? Con 20 hombres. O sea, si usted subía, perdía. Pisaba la mina o me mataban. Entonces, yo recomiendo, le digo, ¿sabes qué? No puedo subir arriba porque están atrincherados. No tengo ración, no tengo munición porque ya los enfrentamientos que he tenido ya los hemos gastado. A las 6 de la tarde me vuelve a decir, ingeniero, ¿ha subido? No, Leo. Ya te dije, recomienda que no es posible subir. Voy a poner en riesgo a mi patrulla. O sea, a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, me llama el capitán Ené que me dice, ¿sabes qué? Me dice, sí, que subas urgente y dictes tus coordenadas bajo responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo no subía, me dan de baja, de acuerdo a la ley. No hacen caso una recomendación de la gente que está en el terreno. Entonces, yo agarré, subí, organizé a mi gente y yo tuve que ir adelante porque mi gente tenía 7, 8 meses los soldados. Nadie de mi patrulla había tenido experiencia de enfrentamiento. ¿Y no conocían el lugar? Tampoco, sí ya conocíamos, habíamos bajado. Era un sitio bien hostil. Iba caminando como 2, 3 horas. Ya para llegar al objetivo, pisamos 5 minas. Pero Dios quiso que no pise yo la mina, sino la mina reventó ahí. Los 4 volamos. Volaba, empezaba a gritar la gente, yo lo empezaba, arrastraste de acá, no, empecé a dar, y hubo ley, perdí el conocimiento unos, un minuto. Reaccioné, lleno de sangre porque la sangre vino rápido, la tierra y todo. Y el soldado se moría. Y uno de los soldados está mal, el soldado González, que hoy ya está ciego. ¿Qué es esto? ¿Esquirlas? Las esquirlas, hasta ahorita están. Uno agarra, acá tengo la esquirlas, como usted ve. Ahí lo tengo. ¿Puede ver normal? Veo normal, pero no como antes. Porque me han tenido que operar. El oído izquierdo es perdido, como está el informe. Yo llego a Lima, el tercer día llega el general Flores y me dice, comando, ¿cómo estás? Yo estaba tapado los ojos. Y me dice, no, bien, le digo, mi general. Tranquilo, comando. ¿Y quién te dio la orden? Me dice, ¿cómo que dime la orden? Le digo. Estaba así, ¿cómo? ¿Cómo que me dio la orden? Le digo. O sea, ¿usted cree que yo he subido por las puras? Estaba amargo. Y agarro y hago por mi teléfono y le digo, pásame con el operador de radio ese que ha comandado el río. Dime quién te dio la orden para que yo suba arriba. A las 10 y 40 de la mañana viene el comandante acá y me dijo, que sube ese huevón. A las 6 de la tarde, el mismo, mi capitán vino, me dijo, ¿ha subido? No. ¿Y por qué no ha subido ese huevón? Y después, a las 5 y 20, mi capitán vino acá tempranito. Y me dijo, que sube ese huevón y dicte su coordenada bajo responsabilidad. Él no sabía que tenía el problema. Claro. Es lo que quería que me embosquen. Si así, yo lo había hecho en Sanabamba. ¿Usted cree que él lo que pretendía era que a usted... Que me maten. ¿Sí? Sí. Herido y solo, regresó a su casa. Cuando de pronto llegó por debajo de la puerta un sobre Manila con estas fotografías íntimas entre su esposa y el comandante Calle. Pero además, había una lista de nombres de soldados que en ese momento habían sido reclutados por el comandante Calle y que supuestamente formaban parte del batallón de la base de Pichari. Más adelante entendería qué tipo de revelación contenía la bendita lista. El capitán estaba convencido de que en Ayacucho la comisión investigadora se había parcializado con el comandante Calle. Por alguna misteriosa razón, resolvieron archivar su caso. Así que decidió presentar su denuncia a la Inspectoría General del Ejército. El Consejo de Investigación para Oficiales Superiores comenzó en el 2009 un impecable trabajo de investigación que incluía viajes a Pichari, entrevistas a testigos y hasta visitas al hostal. Pese a las pruebas, el comandante Calle en todo momento negó conocer incluso de vista a la esposa del capitán Cochachín. El año pasado, después de más de dos años de investigación, tal como muestran estos documentos, quedó probada la comunicación telefónica entre ambos, el beso de su esposa y su jefe en la discoteca Macumba, la visita al hostal, las fotografías íntimas. Se probó, además, que en Ayacucho los oficiales que integraban la comisión investigadora se habían parcializado con el comandante Calle. Y por último, se probó que efectivamente la irresponsable orden que puso en riesgo la vida del capitán y sus 20 soldados, la había dado el comandante a través del operador. Evidentemente, el excomandante general del ejército, Otto Givovich, ordenó su baja y el exministro de Defensa, a través de esta resolución ministerial, la firmó. La indignación del capitán Carlos Cochachín, oficial que por cierto está respaldado por su institución, se debe a que hace un mes, el actual ministro de Defensa, Jaime Torne León, decidió a través de una resolución, tumbarse la investigación del ejército y desautorizar la decisión del exministro, y reincorporar con todos sus beneficios al comandante Samuel Calle. Las razones las hubiésemos sabido, si es que hubiese aceptado la entrevista que de manera insistente le pedimos a través de su departamento de prensa. Lo que también hubiésemos querido informarle al ministro de Defensa es el desafortunado hallazgo que el capitán Cochachín encontró investigando la infidelidad de su esposa. Y era esta relación con los nombres de varios soldados. ¿Y por qué le mandan esta relación? Empiezo a analizar estos nombres, y justo se encuentro acá, al medio hermano de la madre de mis hijos, y se encontraba como desertor simple. Y le comento a él, y se indigna. Entonces cuando yo empiezo a ver estos nombres, acá no solamente estaba su hermano, su medio hermano, estaba el marido de su hermana, Escalenta Rengifo Miguel. O sea, el cuñado de su esposa. Y también está acá el nombre, Sosa Sánchez Joel, el novio de su sobrina, que vive al frente. Y estaba el medio hermano de él, Dasilva Sánchez Pedro. Y ha sido una veintena, una treintena cantidad de estudiantes. Usted lo que me está explicando es que estas personas que vemos en la lista son supuestos soldados que sirvieron... ...en el batallón de comando número 106, pero nunca han servido. ...bajo el mando de... ...comandante Calle Mendoza Samuel. Son personas que conocen a su esposa. Entonces, qué coincidencia, ¿no? Y entonces, este delito... ...es de suma gravedad en agravio del Estado peruano, porque atenta contra la unidad misma del Ejército y la seguridad nacional. El capitán Cochachín explica que el comandante Calle tenía la facultad de reclutar a muchachos y convertirlos en soldados por dos años. Cada uno le genera al Estado un gasto mensual de 500 nuevos soles. No sabemos cuántos de la lista son soldados fantasmas y quién se llevó el dinero. Lo más grave es que dos de los supuestos soldados, hoy figuran en el sexto juzgado militar de Ecucho, han sido denunciados por el Ejército por el delito de deserción. Arnaldo Torres U., medio hermano de la esposa del capitán Cochachín, está indignado. Ya fue citado por el fiscal de Iquitos. Yo tengo acá un documento donde lo estaría denunciando por el delito de deserción. Yo no, me perdió a mi padre. Ya, ¿y quién es el señor Oscar Escalante Rengifo? ¿Él es el hermano del cuñado de la señora Kelly? Ah, sí, él es un muchacho, no más, es fácil. ¿El tema es que si ella le ha admitido que ha dado el nombre es porque esto es cierto? Sí, pero eso es lo que le dice el coche también, eso es mi recuerdo. Intentamos hablar con Kelly Torres, esposa del capitán. ¿Sabe qué? Eso ya lo están viendo mis abogados. Yo no tengo nada que hablar con usted. Me va a disfrutar, por favor, ¿ok? No me voy a estar llamando, gracias. Al comandante Calle pudimos dejarle un mensaje, pero no respondió. Pero hoy solo queda esperar la respuesta del ministro de defensa e investigar cuántos de los supuestos soldados jamás sirvieron a la patria y quién o quiénes fueron los oficiales que acabaron traicionando al ejército peruano. Como amenazarme, ¿no? Como quien decir, ¿sabes que tú eres un capitán y no vas a hacer nada? Te puedo silenciar. ¿Él piensa que esto va a acabar hoy? No. Le digo, señorita, mire, para mí hay tres tipos de justicia. Uno es la justicia divina. Otro es la justicia que la administramos, las personas jurídicas que administran la justicia. Y el otro es la que lo va a hacer yo. Bueno, queremos creer que el ministro Torne ha sido inducido al error y que por eso fue que reincorporó nuevamente a este comandante Calle. Andrea Ayos en este reportaje ha dado muestras suficientes de que esta persona debería estar siendo procesada en el fuero militar solamente por el tema de la infidelidad, que es un asunto moral y que está tipificado como delito dentro del Código de las Fuerzas Armadas, sino sobre todo por el tema de los soldados fantasmas. Presuntamente enriquecerse con el dinero del Estado, con soldados fantasmas en una zona tan convulsionada como el BRAE.